Para buscar tesis ingresa a bibliotecas.uc.cl y utiliza el cajón de búsqueda. Si buscas tesis sobre algún tema de magíster o doctorado, ingresa en el cajón de búsqueda entre comillas tesis y el nombre del grado, luego escribes AN en mayúscula y a continuación entre comillas el tema, como en el ejemplo, tesis magíster en arquitectura AN vivienda colectiva, las comillas permiten encontrar la frase exacta. También puedes hacer una búsqueda solo usando materia, como por ejemplo arquitectura de vivienda Chile-Santiago diseños y planos, arquitectura de vivienda diseños y planos. Una vez hecha alguna de las búsquedas indicadas, en filtre sus resultados, haz clic en tipo de recurso y selecciona las opciones tesis, libros y repositorio UC. Si el recurso es electrónico, revísalo en línea o descárgalo. Si la tesis es impresa, haz clic en disponible. Identifica en qué biblioteca está, anota el número de pedido y dirígete a la estantería para retirarla o haz la solicitud para que llegue a tu biblioteca cercana. Para consultar tesis internacionales, haz clic en la opción Bases de datos ubicada en el menú superior y en la nueva ventana buscas Dissertation and Tesis Global de ProQuest, así accederás a tesis de posgrado de otras instituciones a nivel internacional.